Todos nos dirigimos a Dios en nuestro corazón, oremos hacia el oriente, donde surge la vida de Dios, la luz para la humanidad, donde aparece la vida para nuestra buena comida y buena bebida de nuestro cultivo, Padre y Madre Maestra, donde surge la renovación para nuestras vidas y nuestras alegrías y la sabiduría de nuestro pueblo. Es por eso que no debemos dejarnos vencer por las tristezas, por las preocupaciones, ni los problemas, el dolor y la enfermedad en nuestro caminar, sino dejar que nuestro Padre Sol alumbre nuestras vidas y lo tengamos como dueño de la vida y de la historia, para que en el caminar de nuestros pueblos, sea luz y sabiduría, y así poder seguir dando vida a nuestros pueblos. Nos dirigimos hacia el poniente, todos, les invitamos los presentes que se pongan de pie, porque es oración de todos, y nos dirigimos hacia el poniente, hacia donde está el sol, donde está la puerta. Oremos hacia el poniente, porque sabemos que allí llega nuestro Padre Sol, donde se oculta y donde se descubre la muerte de Dios, con lo que nos muestra el sentido del descanso. Aquí aparece la oscuridad, y llega la luz y la vida de nuestro Dios. Aquí, la humanidad experimenta la muerte con el descanso de la noche, para no perder el sentido de la vida. Y así, sea un verdadero descanso para nuestro cultivo y toda la creación. Aunque aquí no se mirara la presencia de Dios, ni se nos mostrara en nuestro rostro, porque se experimenta la muerte, para que pueda haber otra vida y se ponga otra vez en movimiento. Y así, volver a darle sentido a la vida. Giramos hacia el sur, hacia la sacristía. Oremos hacia el sur, donde surge la vida de la humanidad, en donde se pondrán en movimiento, donde los trabajadores se pondrán en medio de su milpa, y acomodarán su elote para su misma vida, donde todos se alegrarán y danzarán. Aquí la humanidad verá su verdadero cultivo y su verdadera bebida completa. Aquí, la humanidad será despedazada, será expulsada, pero también será renovada para caminar hacia la lucha y confiará siempre en su Padre Sol, que alumbra su vida. Y vida para nuestros pueblos. Por eso, siempre nosotros impulsemos para que haya vida en este mundo y no busquemos el daño para la humanidad, sino luchar siempre juntos para encontrarle un mayor sentido a la vida. Giramos hacia el norte. Hacia acá. Oremos hacia el norte. Porque sabemos que allí surge la muerte de la humanidad, donde todos vendrán a descansar con perfección. Este lugar, que le llamamos los santos cerros, los santos cielos, donde sabemos que habita nuestro Padre Dios y que es dueño de nuestra vida. Y como sabemos que allá está el Señor San José y la Virgen María de Guadalupe, madre de nuestros pueblos indios y reina del cielo y de la tierra, de todos los santos y santas del cielo. Ellos, que invienen en nuestra vida y en nuestros cultivos. Nosotros, no fácilmente podremos hablar con ellos, ni podremos interrumpir su conversación. Pero ellos saben cómo debemos pasar por nuestras tierras. Por eso, siempre, a ellos, les presentamos nuestras ofrendas, nuestro incienso, nuestras flores, nuestros palos, nuestros servicios y servicios que hacemos en nuestros pueblos. Así, ellos nos ayudan a los peligros en la enfermedad, en el diálogo y en nuestras presas y que estemos preparados para que los viajes a los otros vayan a venir. Irámos hacia el centro de la ciudad de esta ocasión. Adelante. La mirada hacia él nos devuelve la conciencia a nosotros mismos. La mirada hacia los hermanos nos enciende en amor y solidaridad. No estamos solos, somos muchos. camineros juntos, queremos ser comunidad. Comunidad local antes y después, más allá y más acá de la mano. estrellanos en la fraternidad universal hasta que nos sintamos con todos los seres con nuestra madre solo está en la misma en la misma vida en la misma casa. Una gran familia un conjunto muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Profecemos nuestra fe en este día hermoso, que nos concede el Señor celebrando y llevándonos a la buena noche, diciendo juntos, creo en nuestro Cristo. El Padre, el Padre… el que nos son los hombres y nuestros espacios, para que nos siga, y por obra de los que nos damos, nos damos la inseguridad de la vida de la vida. Es mi servicio, en nuestras obras, nos damos a los que nos damos en la vida, y nos damos en la vida, para que se nos damos en la vida. Es exceso a la vida de las espírituras, y su vida es el que está en la vida de la chacanada, Gracias por recibirme. ¡Espera la resurrección de los cuantos de la vida de Jesús! Recibe, Señor, nuestro olvido, prenda, oración y súplica por este pueblo tuyo que te recibe, que te clama, Señor es amado, rey, dueño, recibe, Señor, corazón abierto, en tu costado abierto, Recibe, Señor, nuestro olvido, crypto en tu costado abierto, en tu costado abierto, en tu costado abierto, en tu costado abierto,ибо Lord de Suscribibi, Señor, tu que te paparία, Jesús, Amén. Amén. Amén.